La Policía Nacional se presentó, hizo las entrevistas correspondientes, hizo el levantamiento pertinente, dando entonces con este vehículo como sospechoso de haber participado en este hecho. Mediante el levantamiento fue localizado en la provincia de Valverde, en Mao, y allí entonces cuando los individuos notaron la presencia policial, le emprendieron a tiro. La Policía Nacional ha trabajado de manera rápida y oportuna para poner a cada una de las personas que tuvieron participación en el caso a disposición de las autoridades correspondientes. La Policía descartó que el hecho se tratara de un atraco y las investigaciones preliminares apuntaron a un conflicto entre el oxiso y los presuntos victimarios por un supuesto accidente de tránsito.